8 y 59 minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele, momento de la próxima entrevista. Sí, vamos a hablar, como les decíamos hoy más temprano, sobre la situación del agua. La Federación de Funcionarios de OCE está denunciando que en esta situación de sequía mucha agua se pierde, miles de litros de agua se pierden por falta de personal para solucionar las roturas esas que vemos en la calle todos los días. Según el sindicato, las pérdidas a veces permanecen por más de una semana. Y en ese sentido, reclaman que la sequía llegue justo en un momento en el que hay una política de fuertes recortes por parte de la empresa, lo que implica, entre otras medidas, la eliminación de cargos vacantes entre el personal. Para hablar de estos y otros asuntos, ya recibimos en nuestra mesa a Federico Kramerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Bienvenido, Federico, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. Bienvenido. Antes de empezar a hablar de los detalles de todo este tema del personal, me gustaría preguntarte, tuvimos una lluvia bastante grande el viernes, ¿en qué situación quedábamos? ¿Sirvió para solucionar o por lo menos alivianar un poco? Ayuda, pero no es suficiente porque la cantidad de agua que ha caído en lo que va el verano es notoriamente menor al promedio usual de esta temporada. Así que se puede estirar un poquito esa cuenta que han anunciado las autoridades de cuántos días quedan. Obviamente, a medida que llueva, esos números aumentan, pero la situación sigue siendo de emergencia hídrica. Bien, y en este momento, ¿cuál es el lugar más complicado? Y siempre ha sido, bueno, por la cantidad de población, el sur, el área metropolitana y la ciudad de la costa y Costa de Oro. Sigue siendo el área más crítica eso. Bien. En el medio de toda esta situación, los funcionarios plantean esas cosas que a veces las ves en la calle y no puedes creer que en el medio de una sequía brutal hay caños que están perdiendo agua por días y días. ¿Eso se debe a la falta de personal? ¿Es la única razón o hay otras? Bueno, principalmente sí, es la razón de fondo. O sea, obviamente no solo hubo aquí una sequía, sino que se cruzó con picos de ola de calor, como el otro fin de semana, digamos, donde eso inevitablemente hace que aumente el consumo y por lo tanto haya mucho más caudal del usual. Se llevó a los récords de bombeo de agua, sobre todo en Montevideo, y estadísticamente es normal que se rompan más de lo usual algunas tuberías. Lo que no es usual es que no las podamos arreglar en tiempo y forma. Y eso sí se debe a la falta de personal. En un momento igual que se han negado futuras licencias y demás, si está todo el personal de OCE, está disponible y sin embargo no se da abasto. ¿Por qué? Porque en la OCE falta personal, una buena parte, y yo puedo contar para atrás cómo ha sido esta discusión con las autoridades, a las cuales meses atrás, digamos años, pero por lo menos meses atrás, cuando se elaboró las normas vigentes actuales, el presupuesto 2023 aprobado por el Poder Ejecutivo en la OCE, lo discutimos en junio y julio con el directorio, con OPP, con el propio Presidente de la República, le advertimos que la OCE estaba funcionando en una capacidad límite desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores y que esa capacidad límite ponía realmente en peligro el funcionamiento. Lamentablemente, y tengo que decir, lamentablemente, una situación de emergencia hídrica como la que estamos viviendo nos termina dando la razón. Cuando decimos que no hay personal es porque no tengo gente suficiente para terminar de formar los equipos, para armar las cuadrillas. Yo comento siempre, la OCE ha comprado maquinaria, innovado en alguna de estas cosas. Por ejemplo, hay camiones muy modernos que se compraron para las cuadrillas de servicios exteriores, que son las cuadrillas que la gente ve arreglando en las calles. Camiones que vienen con retroexcavadoras, con todo el equipamiento, es decir, está todo arriba. Yo presento un equipo de gente calificada para eso. Bueno, al menos, si no me fallan los números hoy, cinco camiones de esos están parados en los talleres de la OCE porque no tengo gente para formar los equipos para subirlos a camiones. Hay maquinaria de cientos de miles de dólares y no la puedo usar porque no tengo la gente. ¿Camiones que deberían estar saliendo en función de las necesidades? Otros, junto a los demás que sí están saliendo, digamos, deberían estar saliendo para atender eso. Es que la OCE no tiene capacidad hoy de armar dos turnos, de armar suficiente cantidad de equipos para uno suplir a otro después de determinadas horas de trabajo. La realidad concreta, yo nombré lo de las licencias, pero no es porque hoy que horrible me están cortando las licencias. Me gusta siempre aclarar, en la OCE tenemos una situación en el área operativa de que debido a la falta de personal que arrastramos de años, la mayoría de sus funcionarios tienen licencias acumuladas de 60, 90 o hasta 120 días, tres años sin tomarse licencias. ¿Por qué? Porque estamos en una empresa que suministra agua potable y por razones de servicio muchas veces no se permite al funcionario tomar licencia porque no tienen a quién poner. Hay puestos que no hay suplente, digamos. Cuando le planteábamos esto a Montero el otro día, él decía que tradicionalmente en OCE, en enero, no se salía de licencia porque era de alguna forma la zafra. Lo que ustedes plantean es que esto se aplica también para el resto del año de trabajadores que no pueden tomar licencia por razones operativas a lo largo de todo el año. Efectivamente, cuando alguien tiene 90 días, 90 días en el cual ya son cuatro años sin tomarte licencia. Pero no puede, digamos, una situación humanitaria, ¿no? Si no puede tomarse licencia cuatro días, cuatro años seguidos. ¿Hay casos así? Claro que sí, hay casos así. ¿Por qué? Porque sobre todo en las plantas de agua potable, donde claramente tiene que haber personal 24 horas los siete días a la semana, no puede no haber alguien. Y la OCE en muchos casos no tiene con quién suplirte. No tiene con quién suplirte porque no tiene la gente o porque no creó los cargos. Es más, los han eliminado. La historia reciente de esta discusión en OCE, nos preguntan ustedes con cuántos funcionan... Adelanto, capaz es una pregunta usual que es con cuánta gente creen que necesitan para que funcione la OCE. Bueno, entre el 2018, que fue el último llamado que entró personal a, voy a usar, 31 de diciembre del 2022, se habían retirado del organismo 900 trabajadores sin reponer ninguno. ¿Sí? Obviamente de esos 900, unos le corresponden antes del 1 de marzo 2020, otros después. Ahora, en junio y julio, cuando discutíamos con el directorio cuál tenía que ser la plantilla de OCE, ellos mismos votaron y acordaron 300 más de los que tenemos ahora. No lo decíamos nosotros, lo dice la plana gerencial de la OCE y sus directores. O sea, que ingresaran 300 trabajadores. Que ingresaran, que de lo que hay ahora, se precisan 300 más, porque es que ingresen más, más si reponiendo los que permanentemente también se van yendo. Bueno, que 300 más es la estructura mínima. Esa estructura mínima fue enviada por OCE al Poder Ejecutivo y la OPP, a través de su director, lo rechazó. Y no solo lamentablemente lo rechazó, sino que impuso lo que hoy está vigente, que es no solo no aumentar, sino eliminar. De cada tres que se van, eliminar del presupuesto, los dos cargos presupuestales. Y además el problema es que se hace al barrer, se hace con una mirada ultraeconomicista. Y ya pongo dos ejemplos que vienen al caso. Esos camiones que yo digo están parados, a veces vos podés tener la gente, pero vos precisás, por ejemplo, lo que llamo un encargado de equipo. Es decir, la persona más calificada, que dispone, la que ordena, que dice cuándo se corta el caño, cuándo se baja el pozo, cuándo se saca el agua. El que va ordenando, ¿verdad? Bueno, eliminaron esos cargos. El cargo que uno dice, bueno, ¿cómo van a eliminar esto? En todo caso, asciendan y eliminen cargos de abajo. Eliminan al barrer. Otro cargo, los biólogos en el laboratorio central, el que nos dicen todos los días cómo está haciendo el agua en las redes, en el agua potable. Bueno, eliminaron el cargo. ¿Qué está haciendo el agua ahora? Inventó el cargo. El cargo, ¿no hay más biólogo? Hay una bióloga que no pueda ascender al cargo para que me firme el informe todos los días de que el agua es correcto. Ahora lo repusieron. ¿Cómo lo reponen? Pagando una diferencia de sueldo que en realidad no es el cargo, sino equiparándose alarialmente para que alguien haga la alarea. Es decir, por un lado cortan y por otro lado tratan de buscar después, cuando se dan cuenta que cometieron un error, algún artilugio administrativo para poder pagar el sueldo. Pero el agua está funcionando así. Eso está, lo que estás diciendo, ¿están pagando por debajo de los laudos? No. Significa que yo tenía una categoría X y el encargado de eso tiene una categoría mayor, se jubila, elimino esta categoría en vez de ascender al otro, pero necesito que alguien haga esto. Y a veces obligan a la gente también a hacerlo aunque no le paguen. Cuando nosotros hemos defendido, obviamente a los trabajadores que tienen que cobrar por el trabajo que están haciendo, ahora están pagando sin darte este puesto una diferencia de sueldo equiparable a este puesto. Algo que violenta toda la carrera administrativa, por cierto, porque nosotros lo que queremos cuando se jubila alguien acá, me hagas el concurso y la gente puede ascender por las buenas de la ley como corresponde a la administración pública. No hay concurso, no se hace muchísimo tiempo interno para hacer nada. Y todo esto lo está resolviendo la OPP, o sea, la OCE pide los cargos y la OPP los rechaza. Sí, con la aclaración de que ese juego que a veces nosotros vemos que la OCE nos dice que sí y la OPP no, nosotros siempre le decimos miren que el gobierno nacional es uno solo, los directores de OCE son uno de cada partido, porque algunas excusas parecen un poco absurdas cuando... Pero desde el punto de vista formal es la OPP la que mantiene todas las restricciones y básicamente trata a la OCE como una empresa de segunda y eso lamentablemente es la realidad. El compromiso de reponer solo uno de los tres cargos que se van generando, digamos, de las tres vacantes que se van generando, en realidad era el compromiso de campaña electoral. Lo que ustedes dicen es que no solo eso, sino la forma en que se está haciendo violenta el funcionamiento de la OCE. Sí, primero que por más compromiso, digamos, acá hay problemas. Se ha hecho al barrer, pero bueno, no lo compartimos, digamos. Puedo aclarar que ya se venía de esto, la administración anterior parece, se pierde memoria, digamos. En OCE no estaba nadie. En el anterior, el gobierno anterior ya aplicaba un 3x2, de cada 3 reponía solo 2, lo cual ya venía atentando contra la plantilla. Y ahora se empezó con el 3x1 que hasta el día de hoy es 3x0, igual, ¿no? Porque una cosa es decir 3x1, después cuando lo implementan, recién ahora, si ustedes ven la página de OCE, van a encontrar que están abiertos los primeros llamados después de 3 años para que ingrese personal. O sea, que hasta ahora no entró nadie. Y agrego un número, porque esto del 3x1, el 3x2, la cantidad de gente que trabaja de verdad en OCE, o sea, de personas trabajando para la OCE, no ha variado en los últimos 15 años, ¿sí? Prácticamente, salvo algún número, son unos 5.200 personas. Lo que pasa es que 1.200 de esas son tercerizados. ¿Sí? Es decir, cuando te dicen yo estoy reduciendo el personal, es falso. Cada vez que reducen personal, por otro lado, porque obviamente, yo necesito que alguien haga algunas tareas específicas que se tienen que hacer para brindar agua potable. ¿Existe el dato dentro de OCE para poder comparar la productividad de la empresa con otras empresas potabilizadoras del mundo? ¿Para ver algún estándar de referencia? Con otras no, pensé que me hace así con otras empresas del Estado, con otras por fuera no. No, no. Lo que podemos... El dato es que los servicios han aumentado mucho, la cantidad de usuarios, sobre todo porque también se ha expandido el saneamiento, ¿sí? Y la cantidad de gente que trabaja, no la cantidad de funcionarios que ha venido reduciendo permanentemente, sino la cantidad de vínculos laborales. Yo digo tercerizados, me encuentro casos con tercerizados que les renovan cada dos años el contrato y que llevan 12 años trabajando ahí. Es decir, es demasiado obvio que hay un puesto permanente, ¿sí? Que sin embargo, la OCE no resuelve tener un trabajador permanente sino un puesto que renueva todos los años. Estos, por ejemplo, 900 de menos que hay como funcionarios de OCE entre 2018 y 2022, ¿implicaron 900 cargos más tercerizados o 900 relaciones más tercerizadas? Sí, equilibradamente sí. O sea, ¿ahí no hay un cambio en la cantidad de gente que se trabaja? No hay un cambio. Eso lo sabemos y lo saben las autoridades también. ¿Sí debe haber un ahorro para OCE? Bueno, en algunos puestos no. Ese es el otro tema. Porque cuando el puesto es calificado, el que viene de afuera tiene un costo mayor para la OCE que un funcionario de carrera. De hecho, hay un informe de la Gerencia General de OCE que así lo demuestra de cuánto se ahorraría, cuántos millones de pesos anuales podría ahorrar la OCE si las tareas tercerizadas más permanentes fueran cambiadas a funcionarios. Lamentablemente, obviamente, se computa diferente en el presupuesto público el rubro salarial que el rubro gasto. Porque el funcionario tercerizado de los efectos del presupuesto es lo mismo que comprar azúcar, digamos, es un gasto. Y eso es lo que se intenta decir, que hemos bajado el presupuesto salarial. Sin embargo, hay informes. Muchos gerentes de OCE van a defender tener funcionarios no tercerizados por el costo, porque es más caro, por la precarización, que significa estarte renovando cada dos años, no saber si vas a tener trabajo cada dos años, que además cada vez que las renovan pierden la antigüedad, etcétera, o sea, vuelven para atrás, pierden días de licencia acumulada, pierden salario y demás. Y porque el riesgo que se tiene en muchas áreas, que sucede también, que los tercerizados se van, obviamente cuando consigue una mejor oportunidad laboral, para la OCE es un problema, que los capacitó durante años y de golpe tiene que ir a una faltante. Lamentablemente esa es la realidad con que han elegido manejarse. la verdad que la imposición de la OPP es realmente muy fuerte y parece desconocer las necesidades reales de una empresa que es muy operativa. A veces uno dice, bueno, es una empresa pública, la OCE es una empresa tremendamente operativa. Si comparamos, como decías recién, la productividad de OCE con otras empresas del Estado, ¿cómo arranquea? El problema es que las otras empresas del Estado tienen un presupuesto mucho mayor. El costo del agua en Uruguay, por suerte, por la disponibilidad de agua, no es un costo elevado si lo hacemos comparativamente a nivel internacional y el presupuesto de OCE está en 400 millones de dólares anuales todos. Los sueldos, los gastos y las inversiones incluidas ahí. La OCE es una empresa que se autofinancia. Con su tarifa logra sostener ni le falta ni le sobra tampoco. Cuando empresas como UTE o Ancap tienen presupuestos varias veces mayores. Ahora, me quedé pensando que decías, la visión del OPP me da la impresión por lo mismo que comentás, más allá de que en este gobierno no se pueda ver intensificado, que en realidad es una visión de más largo plazo. No diría una política de Estado pasar a los contratos tercerizados y ir reduciendo los funcionarios de las empresas, pero más o menos es lo que venía ocurriendo. ¿Ustedes entienden que está esa visión sobre la mesa? Sí, que la OCE es una empresa que va quedando relegada, quizá porque no puede aportar a las arcas de las rentas generales del Estado, por ejemplo. Es una empresa que queda relegada en todos los gobiernos, eso hay que decirlo, tanto desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de las políticas, lo digo con mucho respeto, desde el punto de vista de los directorios, que nosotros vimos que luego no tienen el peso político suficiente para defender las necesidades de la propia empresa, eso le pasó a la actual y le pasó a los anteriores. ¿Peso político o peso técnico? No, político, al revés, son técnicos, pero para discutir con el director de OPP hay que tener peso político. ¿Y cómo se explica un dato que trascendió la semana pasada que el 50% del agua potable del país, estamos hablando de la mitad del agua potable que dispone Uruguay, se desperdice a través de roturas o pérdidas que tienen las redes de OCE? Bueno, eso es parte de nuestros reclamos. Lo que se llama índice de agua no contabilizada, que es eso que decís tú, que está en un 50%, es el número que sale entre lo que en las plantas de agua potable yo potabilizo que saco de los cursos de agua y bombeo, se llama agua elevada, contra la que logro contabilizar. La que pasa por el contador de la empresa, el comercio o tu casa. La diferencia entre uno y otro da hoy, está en el entorno, es un número que varía un poquito, pero está en el entorno del 50%, aproximadamente la mitad, un poquito, casi la mitad, no la logro contar, y por tanto no la logro facturar tampoco, o sea, se pierde. Eso se pierde por distintos motivos, hay un número que es normal, hay una parte que es normal por las redes, en ninguna ciudad del mundo ese número supera el 80% igual, es decir, hay un 20% que nunca se logra contar, obviamente estamos lejísimos en Uruguay y es un problema, debido a redes obsoletas, en el interior del país hay sistemas de cañería, además de 100 años, ¿subterráneos? Subterráneos, eso requiere inversión, sistemas de control, pongo un ejemplo que me comentaban hace poco, tanque de agua principal en la ciudad de Colonia, de Sacramento, el que abastece, está roto el sensor que dice que se llenó el tanque, cuando el tanque se desborda, alguien corta el agua cuando ya ven que el agua se está cayendo, otro ejemplo, y después la falta de personal y de material, ahora sí, sobre todo en todo el país, pero sobre todo en Montevideo para reponer rápidamente cuando hay una rotura flagrante, visible, visible, las primeras dos hay que invertir, para reponer cañerías obsoletas o para tener sistemas de automatismo sin control, hay que invertir y esa inversión sí que se ha reducido notoriamente sobre todo en los últimos dos años. ¿Cuánto puede, perdóname, me pareció muy gráfica la explicación, entonces me parece que está bueno explicarlo, el tanque que se desborda en Colonia y que la gente mira que está desbordado y entonces ahí se para, ¿cuál es la inversión para ese sensor? La verdad que ese es poco, unos miles de dólares. O sea, es una cuestión de... El tema de cualquier cisterna. Reponer cañerías es un poco más caro por lo que hay obra civil, digamos. El tema del sensor no puede, es una, se puede calificar de desidia o de... Lo que pasa es que se cruzan dos cosas, falta de inversión, sí pasa que si el presupuesto de inversión se reduce en todos lados, después cada mando medio, cada gerente que tiene que administrar la pobreza, digamos, quizá también tiene otras cosas. Es así, funciona así, porque la lógica de fondo que opera es, lo importante es que no se me acabe el agua. Bueno, ahora estamos enseguida, pero imagínate el tiempo normal y bueno, el tanque esté lleno, lamentablemente, no debería funcionar así. Ahí se cruzan dos cosas, hay que invertir en el sistema automático de corte del agua y hay que invertir en mantenimiento. Los funcionarios que me mantengan esos equipos para que no se rompan. Si yo lo dejo ahí y espero, lo dejo, todo ese tipo de aparatos cada tanto, si yo no hago nada, 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 como nuestro auto, digamos, si yo no lo hago nunca a los servicios, en algún momento, si no le cambio el aceite, se me va a romper. Bueno, eso es otro problema en la OCE que necesito gente para poder hacer. ¿Sabemos hace cuánto o se pierde la mitad del agua potable que dispone? No, yo llevo la mitad es un número más reciente, pero que ese número no hemos logrado bajarlo del 40% hace 20 años. Está instalado. Quizá más, yo hablo de los números que yo mismo puedo recordar. Montero, perdón, solo sobre esto, Montero señalaba que si bien pierde la mitad, el amplio porcentaje de ese 50% refiere a cañerías subterráneas. ¿Esto es así? Cerca de un 70, creo que había dicho Simón. Bueno, si es 70, ese ya no lo afirmaría. Sí, de que buena parte de las pérdidas tiene que ver. Cuando ellos llaman subterráneas son obsoletas, ¿no? Porque están viejas, además, porque hay que reponerlas, hay que sustituirlas. Es la verdad que estaban viejas. Algunas son de mal calidad directamente. Pero eran visibles de identificar, por lo tanto, repararlo no era tan inmediato. Inmediato no, pero yo sé que tampoco hay presupuesto asignado, entonces, por más que no las encuentren, si no compro las que tengo que poner, no. ¿Las pérdidas subterráneas o se las puede identificar? ¿Hay alguna forma de medir esa oiga que se está perdiendo? Sí, eso requiere todo un sistema de cerrar un área, ver dónde falla la presión, dónde disminuye caudales y presiones y sí, lleva su tiempo, obviamente. Ahora, en estos tres puntos de pérdidas donde hay, las redes obsoletas, el control, el personal y el material, el personal y el material es lo que ustedes están reclamando ahora que se puede solucionar. Para las roturas que tú ves, porque las que dice Montero, a mí no me gusta que las discusiones se traten de llevar, ellos tratan de decir, bueno, las pierdo abajo, no las puedo ver, pero bueno, pero hay otras que estamos viendo todos que no son pocas y que son muchos litros, además. Las infiltraciones subterráneas son una cosa y el caño roto en la calle, cualquiera lo puede ver, esto es un poco intuitivo, es la cantidad de agua que se pierde y si yo paso cada hora que pasa y está saliendo agua son litros, 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 se cuentan por miles. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuánto le lleva un funcionario a reparar una pérdida visible? Depende del tamaño del caño, pero es una cuestión de horas o menos. A veces depende más el lugar de la ciudad en que se encuentra, no es lo mismo repararlo en plena Avenida Italia el 18 de Julio que en una calle barrial, pero fuera de eso, con el equipamiento y los materiales adecuados no debería, no se tarda, ese no es el problema. La polémica se instaló ahora porque tenemos una OCE que mientras está diciéndole a la gente que los va a fiscalizar si usan mal el agua, cosa que yo comparto, educar y concientizar en el buen uso del agua, pero otra es que yo te diga que te voy a fiscalizar a vos y en la esquina de tu casa hace tres días que mi caño está perdiendo agua y nadie va a arreglarlo. Eso es lo que nosotros estamos denunciando. Bien. ¿Tienen ustedes una estimación de esta otra parte del trabajar sobre las redes obsoletas? ¿Qué tipo de costo podría tener? Eso hay que separar por dónde, ¿no? En todo el país estamos hablando de millones de dólares. Obviamente, cuanto más grandes son las ciudades, en el caso de la área metropolitana es claro, más fácil es apuntar al... No es más fácil, pero digamos donde uno empezaría a reducir más fuertemente. Es una inversión de millones de dólares, por eso aquí hay mucha polémica con las otras inversiones, está esto del proyecto Neptuno-Arasatí, uno dice, va a gastar 200 millones de dólares en la planta nueva sin gastar la mitad de esa agua de la planta nueva también se va a perder. Bueno, ahí hay una discusión porque hemos opuesto o en la discusión pública ha aparecido la posibilidad del proyecto Neptuno con la otra posibilidad que venía manejando vos desde el gobierno anterior que era ampliar o generar la represa de Cazupá y generar mayor embalse del agua del Santa Lucía para cuando eventualmente se necesite. Lo que ustedes dicen es, bueno, también está esta tercera opción que es tratar de que se pierdan menos del agua que ya se está potabilizando. Sí, las opciones no se contraponen en el tiempo si yo tuviera plata para todo, ¿no? Claro, sí, el tema es que los recursos no... Ahí está. Digo porque no es que si hago una no tengo que hacer la otra. Lo que sí decimos nosotros... De hecho, lo que dice el gobierno es que va a haber que hacer la otra igual en el largo plazo. Yo sobre la represa de Cazupá me permito decir si es muy buena solución. Si bien en el área técnica las decisiones técnicas no son de los funcionarios son de la jerarquía, ¿sí? Pero aclarando eso todos hablan de Cazupá pero nadie lo hizo. Ni los actuales ni los anteriores. No, habría que hacer Cazupá porque con esto solucionamos pero como a nadie le faltó el agua de fondo... Ortuño decía que estaba pronta para licitar cuando asumió el nuevo gobierno. Sí. Sí, de hecho fue uno de los proyectos que Vázquez le dejó a la calle Pou en la transición, ¿no? Tomá, hacelo. Eso cuando se... Justamente el problema de dejar las cosas para la administración siguiente que el Neptuno también lo tiene. El Neptuno genera una deuda por 20 años que va a ser lo mismo. Dejarle al siguiente y yo lo hice pero encárgate vos también tiene la misma polémica. Lo que decimos nosotros es que las cuentas que se hacen cuando nos calculan el caudal del proyecto Neptuno por ejemplo que dice bueno, va a equivaler casi a un tercio de la planta de aguas corrientes es el tercio de un total que incluye las pérdidas. Justamente esa tercera parte equivalente a aguas corrientes es de un total que aguas corrientes bombea incluyendo lo que después se pierde, ¿no? Claro, ustedes dicen se va a generar de hecho un contrato hasta con un privado se va a empezar a comprar agua cuando todavía no se solucionó el tema de las pérdidas por lo tanto vas a estar comprando el doble del agua que vas a terminar utilizando. Más o menos, sí. ¿Ustedes entienden que si pudieran solucionar si el organismo pudiera solucionar el problema de las roturas las pérdidas solucionar las pérdidas subterráneas con más cantidad de funcionarios no habría necesidad de hacer estos proyectos tan grandes? Hay que mejorar el sistema de agua metropolitana hay que mejorarlo por eso dije no son incompatibles el caso PA es un proyecto incluso necesario independientemente del Neptuno porque es asegurar la cantidad de agua potable que llega a aguas corrientes por el río Santa Lucía no es una locura hablar de una fuente alternativa tampoco es muy polémico que se elija así el río de la Plata por su composición y demás es decir esa solución lo que hicimos nosotros la solución de Arsatí no vino de OCE eso fue una iniciativa privada que se presentó y la OCE desestimó estudiar otras alternativas y el otro gran problema para nosotros con el proyecto Neptuno Arsatí que los nombres van variando pero bueno es Neptuno y el lugar físico es Arsatí es el formato financiero donde no es una licitación tradicional como hace la OCE con el resto de su infraestructura que toma una línea de crédito hace una licitación y va pagando la obra a medida que se construye y cuando terminó esa planta es de la OCE le paga se acabó esto es otra cosa es el privado que construye una planta la OCE después que el privado construyó comienza a pagar un canon que es una especie de alquiler anual por operarla aunque va a haber funcionarios de la empresa privada porque hacen el mantenimiento y la operación con funcionarios de OCE pero el gran problema acá es que esto que se dice que el privado toma riesgo digamos y no hay deuda pública porque el privado se endeuda y después yo le voy pagando los efectos de la OCE en vez de inversión termina siendo un gasto operativo siempre la misma plata pero bueno esto es porque las autoridades económicas no quieren aumentar la deuda pública aunque el Estado gaste la misma plata incluso más justamente porque esto de que el privado sea el que se endeude sale un poquito más car un poquito la inversión del privado cuesta 210 millones de dólares y si la OCE va a pagar después del contrato solo por solo de costo de alquiler digamos 500 millones algo que se ha costado 200 si le sumo la operación da 700 millones de dólares ahora sí si le hiciera OCE tampoco le saldría 200 porque también tendría que financiarse tendría que financiarse pero de hecho en los números está la tasa de interés para el Estado es mucho menor y la OCE tiene líneas de crédito el problema es que van a dejar para futuras administraciones un pago anual de 30 millones de dólares de la empresa cuando su presupuesto total de inversiones es de 70 o sea que ahora casi la mitad del presupuesto de inversiones para los próximos sea de quien sea va a tener que pagar eso siempre y después ver con lo que le sobra qué hace eso es lo que decimos están comprometiendo una enorme cantidad de presupuesto público además de la polémica del río La Plata y su composición y la calidad del agua a salir de ahí ahí la duda de ustedes respecto a la calidad del agua ¿por dónde viene? porque el otro día cuando hablábamos con Montero le señalábamos por ejemplo hay un estudio reciente de investigadores de la Facultad de Ciencias que hablan de la cantidad de floración de cianobacterias que hay en esa zona puntualmente él decía bueno pero eso ya ocurre también con el Santa Lucía que tiene una alta cantidad de floreaciones y eso ya se está potabilizando o sea eso ya ocurre no sería una diferencia demasiado grande hay dos cosas que ya ocurra no quiere decir que esté bien nosotros decimos bueno hay un problema de fondo de cómo y esto trasciende gobierno del uso del suelo y sobre todo del agua porque las filiaciones de bacterias no estuvieron siempre en el Uruguay tiene que ver con el modelo económico y demás que no es motivo no puede hacer una charla entera sobre esto pero nosotros nos oponemos al modelo que prioriza el lucro sobre las necesidades de la gente y eso ocurre con el agua porque detrás de esa respuesta de Montero que ojo fue una solución de la administración anterior no de Montero fue gastar un dineral en modificar el proceso en aguas corrientes para poder hacerse cargo de las cianobacterias ¿quién está pagando esto de que se generen cianobacterias? la OCE y por lo tanto la gente con la tarifa de agua eso primero bueno se pueden solucionar cianobacterias sí por supuesto se pueden solucionar pero sale más caro potabilizar esa agua y con Arsatí hay un problema mayor que es que por momentos la cantidad las dos cosas la cantidad de cianobacterias puede superar determinado nivel para el cual ya no hay tecnología disponible para eliminarlas una cosa es que haya cianobacterias y otra es cuánto y en este verano particularmente y es lo que venimos diciendo y también los eventos de sal los dos que tiene que ver con cuánto se mete el océano y cuánto ríe la plata ocurren en estos momentos de sequía justamente las condiciones climáticas para las cianobacterias y las floraciones se dan ahora sobre todo por las temperaturas y demás la invasión del océano Atlántico se da también en estos momentos porque hay muy bajo caudal en los ríos ese es el motivo se dan la sequía entonces nosotros le decimos ¿cuándo justificás vos otra planta? la justificás ahora porque en julio junio cuando llueve mucho la verdad que no nos falta el agua se supone que otra planta viene a solucionar el problema de que vos estás al borde en el verano bueno pero en el verano es justo hoy si te mostraron una foto de veras a ti hoy la vas a ver verde 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 no caribe verde de cianobacteria y en el momento que más la vas a precisar es cuando es polémico que lo puedas usar bueno daría para muchísimo más este tema seguramente vamos a volver a hablar Federico Kramerman presidente del sindicato de la federación de funciones de 12 muchísimas gracias gracias a usted ahora cuando son las 9 y 28 vamos a ver cómo sigue el tiempo